Derrama tu gloria, oh Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como hermano como león pero asomoまあi, con poeta de honra, oh Señor, ven como others. Probando el sonido, sí. Probando el sonido, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí que disminuyamos y podamos reducir los riesgos, pero una casa de oración, entendámoslo de esta manera, cuando la quieres abrir, no se abre por un gusto de decir que la gente me vea, o malas intenciones, o no sé qué cosa, es un verdadero, yo me atrevo a decir que es un verdadero amor a Dios manifestado en los hermanos, porque no hay necesidad, ni siquiera hay necesidad de tener una casa de oración, ¿para qué tengo una casa de oración? El estar metiendo gente a mi intimidad, gente que a veces es criticona, porque sí, sí hay, no todo mundo es bueno, cuando llegas a una casa de oración llegas a tratar de estar, como se puede decir, bien, pero muchos de nosotros, ¿cómo llegamos a una casa de oración? Y recordemos, no lo hablo de los que ahorita están, lo hablo de nosotros mismos, ¿cómo llegamos a una casa de oración? No llegamos quebrados, no llegamos criticones, no llegamos con un corazón, perdón la expresión, pero es hasta podrido, ¿qué puede salir de un corazón podrido? maldad, crítica y cuanta cosa se nos ocurra, entonces, por esa razón, repito, el abrir una casa de oración, creo que es una manifestación concreta del amor a Dios, es una manifestación concreta, el reunirnos aquí, una manifestación concreta, el estar sirviendo aquí, que andan sanitizando aquí las bancas, ahí las andan sobando, las van a dejar bien lisitas, de tanto que las soban con el sanitizador, es un servicio a Dios a través de los hermanos, es un amor concreto, es una forma concreta de decirle a Dios, te amo, entonces, estamos llamados a dar, a pesar de que el mundo tiene una mentalidad diferente, una mentalidad distinta, el mundo o la persona que se mundaniza, quiere todo para sí, y no me interesa darte, y no me importa darte, por eso a veces yo, como psicólogo, he tratado personas que tienen problemas en la pareja, y llegan a veces hombres o mujeres bien confundidos, es que mi compadre o mi amiga o mi comadre o mi amigo, me dicen, no seas tonto, mándalo por allá, hazle esto, hazle aquello, hazle el otro, mentalidad del mundo, mentalidad del mundo, y le pregunto, y tú, ¿qué sientes de hacer? No, pues es que yo no siento que está correcto, y vengo bien confundido, bien confundida, porque a lo mejor van a decir, es que por eso te ven la cara, por mensa, perdónenme la expresión, por mensa, este, por menso, te va como te va, tú debes de hacer y volver, y Dios mío, una retórica muy, muy triste, que no lleva a ninguna solución, sino que lleva a acrecentar más el problema, es la retórica del mundo, es la retórica que Dios no nos da, y a la cual no queremos estar inmersos, ¿cuál es la retórica de Dios? Perdona, sí, ya no podemos vivir juntos, pero aún así perdona, o sea, el perdonar no significa vivir juntos, el perdonar significa regalarle el perdón por las fallas que has tenido, por lo que me hiciste, por los golpes, por las situaciones, te perdono, pero bueno, desafortunadamente no estamos en el mismo caminar, tú no quieres caminar con Dios, tú no quieres cambiar, no tenemos a lo mejor que estar juntos, porque también la mujer y el hombre tienen dignidad, y también a los hombres nos golpean, ¿sí o no señores? Que dicen aquí todos que sí, ya nomás uno ahí hasta le pidió permiso a la mujer, ¿le puedo decir o no? ¿Verdad amigo? No es lo mismo que andar en las motos, ¿verdad? repartiendo, no digo tu nombre porque se van a echar el chascarrillo acá a los hermanos del Face, bueno, entonces, nosotros renunciamos a esta mentalidad para poder tomar la mentalidad de Dios, es cierto que Dios nos quiere como ovejas y no como cabras, las cabras ¿por qué se distinguen? porque andan todas alocadas, brincan, suben, corren, vuelven, etcétera, son medias loquillas, y nosotros ¿qué debemos de ser? ovejas, ovejas que se distingue por su mansedumbre y etcétera, esto debería ser, pero la pregunta es, ¿la oveja tiene que ser tonta? son cosas distintas, no se confunda esta parte, no se confunda esta parte, una oveja no tiene que ser tonta, una oveja también tiene que medir hasta dónde, nosotros somos en figuración una oveja, pero en realidad somos seres humanos pensantes, y en ese raciocinio Dios te da el criterio para decir hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿amén? perfecto, muy bien, entonces estamos llamados a darnos a los demás, ¿sí o no? pero ¿sabías que el darte a los demás, aunque parece que es una obligación, que es algo que no queremos, sabías que es un medio de felicidad? si sabían o no, entonces vénganse a dar ustedes el seminario, ya para qué se los doy, no es cierto, ¿por qué es un elemento fundamental el dar para ser feliz? dice la palabra de Dios, hay más felicidad en dar, lo dice textualmente, que en recibir, un ejemplo claro, cuando tú das un servicio, por ejemplo vas a dar un curso, dices, bueno es que tengo que trabajar, tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello, pero al final del curso, ¿cómo te sientes de haber donado tu tiempo, tu esfuerzo, tu servicio, tu trabajo y a veces hasta tu dinero? ¿cómo te sientes? ¿verdad que interiormente sales lleno, satisfecho, incluso te sientes mucho mejor que cuando te regalan algo? si o no es cierto, dígan la verdad, si estoy mintiendo, díganme, seas mentiroso, pero si es cierto, ahí está la parte inequívoca, de que verdaderamente en el servicio, en el dar a los demás, en el darnos a los hermanos, es como nosotros podemos ser felices, la mentalidad del mundo, te repito, no lo dice así, la mentalidad del mundo dice, véngase para acá y véngase para, y todo lo quiero yo, es una mentalidad aprehensiva, de desgracia, es una mentalidad que te llevará a la ruina, por eso no te sientas mal cuando das tu tiempo a los hermanos, cuando das tu tiempo a las cosas de Dios, no te sientas mal, purifica tus intenciones incluso, el hecho de dar tu tiempo no significa, es que es para que me estén agradeciendo, me estén alabando, me estén no sé qué tanto, no, 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 no se trata de alabar, ni halagar, ni decir nada de ese tipo de cosas, se trata de un servicio sincero, que a la vez eres pagado, cuando estás sirviendo con esa felicidad con la que sales, un ejemplo, ayer en la coinonía, dos coinonías el día de ayer domingo, pues yo salí satisfecho y contento, sí cansado, pero salí satisfecho y contento, salí bien, me sentía más contento, pero bueno, cuando yo me cierro a dar, ahí se cierra el caudal de riqueza para nuestra vida, cuando no me atrevo a dar, cuando dejo de dar, se cierra el caudal de riqueza y empiezo a ser una persona aprensiva, el espíritu del mundo es un espíritu de avaricia, el avaro es aquel que atesora para sí mismo sin dar a los demás, y es un espíritu contrario al de Dios, que es un espíritu de generosidad, Dios hemos visto desde la primera cita bíblica, que nos entrega Jesús, es un espíritu generoso, como Dios no tiene a quien más entregar que sea mayor que Él, se entrega a sí mismo, en una muestra de amor, en una muestra de generosidad, nosotros si tomamos este ejemplo, estos principios, nos llevarán precisamente a esa prosperidad y felicidad, que anhelamos, que deseamos y que queremos, difícilmente nosotros mereceríamos misericordia, sin embargo, si te das cuenta, a pesar de lo que cometemos, de lo que hacemos, de lo que vivimos, dime si no te sigues sintiendo amado por Dios, es ahí esta parte maravillosa, fallamos, erramos, nos equivocamos, pero Dios te sigue amando, porque el amor de Dios no es condicionante, es un amor auténtico, que te ama cuando pecas, y que te ama cuando no pecas, que te ama cuando trabajas, y que te ama cuando no trabajas, que te ama cuando sirves, y que te ama cuando no sirves, el amor de Dios no es condicionante, es un amor auténtico, puro, específico, para ti, y de una manera personal, que es lo mejor, personal porque, porque el amor que tú necesitas, no es el amor que necesita la otra persona, tiene sus propias necesidades, por eso decimos, Dios te ama de una manera personal, personal, en Lucas 6.38, en Lucas 6.38, nos dice la palabra de Dios así, ven, y Dios les dará, les dará una buena medida, apretada, repleta, desbordante, porque con la medida con la que midas, Dios los medirá a ustedes, es palabra de Dios, mira, esta palabra es fuerte, y a la vez es hermosa, como tú des, recibirás, como tú des, recibirás, que estás dando, que estás haciendo, porque eso recibirás tú también, según la medida que voy haciendo las cosas, Dios también abrirá bendiciones en mi vida, porque en la medida que tú eres generoso, Dios será generoso contigo, porque Él va viendo, que tú no vas en un peligro de la avaricia, aunque todos obtenemos ese peligro, por ser seres humanos, no vas en un caminar de la avaricia, entonces Dios dice, bueno, pues ándale, te doy, disfruta, ve adelante, tengo un recuerdo, de un amigo que no hace muchos días, yo no soy de andar con palas o picos y todo esto, porque mi forma de vida no ha sido así, no porque lo diga de alguna manera mala, entonces, estaba con un amigo, y él pues siempre ha sido toda su vida de campo, y yo agarro la pala, y empiezo ahí a palear, y al palear, como estábamos en agua, pues me charpieé y todo eso, y ya ves cómo es la gente, los amigos pues, de todo mundo nos rodeamos y todo esto, me empieza a decir, dice, yo no entiendo, cómo has salido adelante, si ni una pala sabes agarrar, no me lo decía de mal, me lo decía entre relajo, pero si a la vez como diciendo, estás bien atarantado, estás bien atarantado, y yo solo le dije, mira, si no, es porque estoy con Dios, yo sería tu chalán seguramente, porque tú si lo sabes hacer, pero como estoy con Dios, el chalán eres tú, bueno, porque, se lo dije a lo mejor, con unas palabras menos finas, que no voy a repetir aquí, tampoco dije maldiciones ni groserías, pero se lo dije con unas palabras menos finas, dando a entender esto, Dios hace prosperar, a quien Él quiere, y no a quien Él sabe, a veces nos preparamos tanto, para una prosperidad, decimos, mira, tengo una familia de abolengo, tengo una familia de pedigrí, internacional, no, tampoco no tanto, pero bueno, tengo una familia de abolengo, y, a veces no se nota esa prosperidad, y a veces sin una familia de abolengo, se nota una prosperidad mayor, ¿por qué? porque Dios no se fija en los abolengos, Dios se fija, en el corazón de las personas, y no quiero decir por esto, ya me estoy levantando, ni mucho menos, es una pequeña, un pequeño testimonio, de, de lo que pasa en la vida real, a veces, quien aparentemente, debería de merecer más, no lo tiene, y quien no debería de merecerlo, o no está tan capacitado, a veces lo tiene, es cosa de Dios también, entonces, es verdad que la prosperidad, viene de un don, de parte de Dios, y que te lleva a estar, a un nivel, que a veces, no tiene explicaciones, no tiene explicaciones, ¿por qué? pues porque simple y sencillamente, Dios da, con ese amor, a quien Él quiere, y basta, yo, yo te deseo, y quiero, por eso precisamente, de estos seminarios, que tú tengas esa prosperidad, mayor, o mejor, de cualquier otra persona, la idea es, que tú la tengas, según la segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 10 y 11, 9, segunda de Corintios, 9, 10 y 11, nos dice así, el que proporciona semilla, al que siembra, y pan para que se alimenten, les proporcionará, y les multiplicará, la semilla, y hará crecer, los frutos, de su justicia, enriquecidos así, podrán ser generosos, en todo, generosidad, que por nuestra mediación, se convertirá, en acción de gracias, a Dios, amén, mira, que el Señor, habla del dar, que te dará la semilla, te dará la semilla, y dice después de esto, enriquecidos así, podrán ser generosos, una persona, que solamente recibe, pero que no es generosa, no será próspera, es una regla, la persona que recibe, pero que no da, no podrá llegar a ser próspera, me entendiste, lo escuchaste, entiende esta regla, si tú recibes, y no das con generosidad, no llegarás, a ser una persona próspera, no llegarás, a ser una persona próspera, el principio de la bendición, cuál es, si saben cuál es el principio, de la bendición, bendecir, el principio de la bendición, es bendecir, tú recibes, para bendecir a los demás, tú tienes bendición, para dar a los demás, de qué serviría, que Dios te da el don, de la predicación, y nunca lo utilizas, de qué serviría, que Dios te da el don, de la sanación, y nunca oras por los enfermos, incluso hasta te alejas de ellos, de qué serviría, que Dios te da, el don de la ciencia, y no enseñas a nadie, Dios, digo, hace lo que Él quiere, porque yo no lo voy a limitar, pero normalmente, esto no lo hace, no lo hace, a veces podemos decir, es que yo tengo el don, de sanación, y ni cuenta me había dado, porque, porque nunca he orado, por un enfermo, empiezas a orar, por los enfermos, y empiezas a saber, oye, hasta se cayó, qué le pasó, me acuerdo, un santo sacerdote, que, en amistad, nos llevamos muy bien, y me decía, pues tú, ora por ellos, no padre, yo no me voy a pasar a usted, usted es el que tiene la autoridad, delegada por Dios, a través de su ministerio, dice, y yo qué hago, pues ore por las personas, padre, porque estamos en un pentecostés, nos invitaron, y estamos orando ahí, y todo eso, pues ore, y dice, cómo le hago, pues usted, padre, ore por las personas, pídele que el Espíritu Santo, se derrame, y entonces, el padrecito, a lo mejor, un tantito escéptico, muy joven, muy lindo, el padrecito, dice, pues acompáñenme, vente detrás de mí, y por si pasa algo, y ahí voy detrás de él, y yo casi agarrándole la sotana, como monaguillo, ahí va detrás del santo sacerdote, y sí, efectivamente, la primera persona, que empieza a orar, ya lo vi, que se puso ya en, en la presencia de Dios, el padre, y que le toca la cabeza, a la persona, y empezó a orar por ellos, y el padre, bien así, bien, hasta con los ojos cerrados, bien devoto, pues tan devoto, que la persona se le cayó, y el padre, nomás brincó, y le dice, ay, ¿qué hice? Se espantó el pobrecito, se espantó el santo sacerdote, pero bueno, y empezó a orar por madre, y me volteaba y digo, órale, órale por los demás, a orar por los demás, no hombre, que se agarra, a orar por los demás, y un caidero de gente, nomás hasta las patas, levantaban las personas, hasta las patas levantaban, pero bueno, entonces, por esta razón, queridos hermanos, si nosotros no sabemos, brindarnos a los demás, no habrá bendición, para nuestra vida, no habrá, al no atrevernos a dar, detenemos los milagros, que pueden pasar, cuando tú no vas a los demás, detienes los milagros, te voy a poner un ejemplo, ya rápidamente, en Israel, existe el mar muerto, es un mar, que es alimentado, por el río Jordán, y por otros riachuelos, pero el río Jordán, es el principal, que lo alimenta, es un río, el río Jordán, muy próspero, con caudal, muy amplio, y siempre tiene agua, que le entrega, miles de litros, precisamente al mar muerto, pero fíjate que, el mar muerto, tiene una particularidad, el mar muerto, no tiene ninguna salida de agua, se evapora, etcétera, etcétera, pero no tiene ninguna salida de agua, y fíjate que el mar muerto, tiene una particularidad, que su salinidad, es 20 veces más alta, que la del mar normal, si has ido Ixtapa, seguramente, y te has metido al mar, seguramente, algún día, te habrás tomado, una coquita de mar, ahí con peces muertos, y todo eso, y etcétera, pero seguramente, y dices, que feo sabe el agua de mar, verdad, pues ahora imagínate, un mar, 20 veces más salado, que el de Ixtapa, imagínatelo, cuando las personas, se meten al mar muerto, tienen la capacidad, incluso hasta de flotar, por la tanta sal, que tiene este mar, flotan prácticamente, sin ningún esfuerzo, no se hunden las personas, pero es un lugar, un tanto peligroso, porque esa salinidad, si te llega a caer en los ojos, te puede hacer mucho daño, si tú bebes esa agua, pues imagínate, es como un kilo de sal, estártelo comiendo, por la garganta, de forma líquida, que asco, y hasta peligroso, pero a qué voy con esto, el río, el río este, ¿cómo se llama? Jordán, le da mucha agua, miles de litros diarios, al mar muerto, pero el mar muerto, no da nada, no da nada, el río Jordán, sigue siempre siendo, un río próspero, que sigue dando, el mar muerto, es un mar sin vida, ¿por qué? por esas características, que te estoy diciendo, y porque no tiene una salida de agua, el mar muerto, no da, ¿qué nos enseña esto? Que aquella persona, que no sabe dar, en sí misma, se hará tóxica, a través del pecado, del demonio, de la avaricia, en sí misma, se hará tóxica, esa persona, por tal motivo, queridos hermanos, hasta la misma naturaleza, nos enseña, que nuestra determinación, debe de ser, del dar, para esto, primero nos llenamos, porque si no, estaremos dando, nuestra propia pobreza, que de por sí, siempre estaremos impregnados, de una cierta pobreza, por nuestra propia humanidad, siempre, pero necesitamos llenarnos, de una forma, que después podamos dar, a los hermanos, porque si no quedaremos, nuestra propia pobreza, nuestra propia miseria, los hermanos, no se merecen eso, por eso, felicidades a todos, los que están en su casa, felicidades a todos, los que están aquí, por estarse formando, porque el día de mañana, eso es lo que ustedes, darán a sus hijos, en primer lugar, a su esposo, a su esposa, y también a las personas, que estén a su alrededor, llénate, para que puedas dar, llénate, cuando nosotros, nos convertimos, en avaros, la avaricia, es un miedo, a que nos haga falta, después, cuando nos convertimos, en avaros, nosotros, nos volvemos, tóxicos, tóxicos, en primer lugar, con nosotros mismos, y tóxicos, después con la gente, que está, rodeándonos a nosotros, nos haremos tóxicos, por esta razón, queridos hermanos, una forma, de purificar, nuestras intenciones, y purificar, nuestro interior, espiritual, es, dando a los demás, es, no hombre, es que aquí es de puro negocio, no, 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 no se trata de negocio, lo digo delante de Dios, que no se trata de negocio, de hecho, el que nosotros, a veces trabajamos, con mi mujer, y trabajamos, con los hermanos, de la comunidad, ha habido varios amigos, que no están en la iglesia, que de repente, dicen, oye, a ver, perdón las expresiones, pero así pues, a veces hablamos, y no me escandaliza nada, espero tú tampoco, te escandalices, a ver, ya la neta, dinos, cuánto te pagan allá, porque no es posible, que alguien haga tanto, sin que le den su mochada, dinos, cuántas, cuántas de las limonas, se dan los curas, y así lo dicen, si supieran, que es un siempre estar dando, un siempre ofrendar, y no lo digo, de ninguna manera, porque se hace con mucho gusto, pero esto, nos ha llevado precisamente, al crecimiento también, al menos estoy, mejor que antes, no puedo, presumir nada, todavía tengo mis limitantes, y repito siempre, mis pecados, y mis fallas, pero al menos, si estoy mejor que antes, estamos mejor que antes, como familia, y estamos mejor, en todos los sentidos, por eso, esto no se trata de negocio, si te estoy diciendo, del dar, no es para mentalizarte, de que yo necesito, o que a lo mejor, te voy a pedir algo, no, gracias a Dios, todavía mi mujer me mantiene, así es que no necesito nada, gracias a Dios, en la segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 3, segunda de Corintios, 8 del 1 al 3, dice, queremos hacerles saber, hermanos, la gracia, que Dios ha concedido, a la iglesia de Macedonia, porque han sido muchos, los sufrimientos, con que han sido probadas, y sin embargo, su alegría es tal, que a pesar de su extrema pobreza, han derrochado generosidad, porque doy testimonio, de que han contribuido, según sus posibilidades, y aún, por encima de ellas, por propia iniciativa, palabra de Dios, fíjate que la iglesia de Macedonia, era una iglesia muy pobre, ¿cómo era la iglesia? Muy pobre, pero fíjate como ellos, para ayudar a la iglesia de Israel, se unieron, a pesar de ser muy pobres, se unieron, para dar más, para ayudar a Israel, bueno, estaban mejor económicamente, hablando que Macedonia, estaban mejor, en todas las áreas, incluso en la evangélica, en todas las áreas, estaban mejor, es como si dijéramos, a ver, los de X colonia, popular, de aquí de Pátzcuaro, hagan una cooperacha, para ayudar a la gente, del centro de Pátzcuaro, a los que viven en el centro, hagan de cuenta, que es más o menos, la misma analogía, Macedonia, era la colonia popular, y Jerusalén, era la gente, que vivía en el centro, ¿les suena lógico? Que las colonias, se junten para cooperar, ayudar a la gente, del centro de Pátzcuaro, ¿les suena lógico? Exactamente es lo mismo, y sin embargo dice, porque han sido muchos, los sufrimientos, con que han sido probadas, y sin embargo, su alegría es tal, que a pesar de su extrema pobreza, han derrochado generosidad, porque doy testimonio, de que han contribuido, según sus posibilidades, y aún por encima de ellas, por propia iniciativa, mira que hermoso, el dar, no depende, de cuánto tienes, el dar, depende, de un corazón, alegre, abierto, y entregado a Dios, de eso depende, y nosotros estamos llamados, precisamente a esto, tú, no le estés buscando, al igual que yo, los bolsillos a Dios, busca a Dios, para amarlo, porque mucha gente, actualmente, por las necesidades, que tiene, y que digo, no es que está mal, yo seguramente, creo firmemente, que Dios los escuchará, a todos, pero mucha gente, nada más busca a Dios, cuando tienen una necesidad, se acercan a la iglesia, cuando tienen una necesidad, se acercan, a las cosas de Dios, a la comunidad, a la iglesia, a cualquier grupo, cuando tienen una necesidad, deja de estarle buscando, solamente los bolsillos a Dios, atrévete, a ser un hombre de Dios, de forma concreta, oye, pero es que mi forma de vida, me desanima, no estoy bien casado, no estoy bien casada, tengo este pecado, tengo aquel otro pecado, con todo respeto, que te importa, si me escuchaste, que te importa, tú no eres Dios, para estarte juzgando, a ti mismo, deja que Dios te juzgue, tú acércate, con un corazón abierto, a Dios, acércate a Dios, tú no tienes derecho, a juzgarte a ti mismo, que te juzgue Dios, si él tiene que juzgar algo, será a él, tú acércate a Dios, soy indigno, pues mira, yo creo que eres indigno, y hasta indigno, pero acércate a Dios, y no lo busques solamente, cuando tienes una necesidad, no lo busques, nosotros estamos llamados, a la entrega completa, de los hermanos, en coinonía sobre todo, estamos llamados, a la entrega completa, de los hermanos, si no nos entregamos, a los hermanos, no nos estamos entregando, a Dios, el entregarnos, a los hermanos, es un elemento fundamental, para decir, Señor, aquí está mi vida, tómala, te la ofrezco completamente, a través, del darme a mis hermanos, y del desgastarme, por ellos, me desgasto, por mis hermanos, se me hace chiquito, el ojo, me parpadea la nariz, me parpadea el ojo, me tiembla, no sé qué tanto, me estoy desgastando, en ti hermano, me estoy desgastando, en ti hermana, es mi manifestación, de decirle al Señor, te amo, de algo nos vamos a morir, dicen por ahí, con que no sea el coronavirus, Dios nos libre, a los que están aquí, no les va a pasar nada, ya le pedí al Señor, entonces, de la forma en que gastemos el dinero, manifiesta internamente, lo que somos, analízate tú como eres, en qué gastas el dinero, superficialidades, cosas importantes, puro rímel, las mujeres, las que andan todas ahí, pintaditas, en qué gastas el dinero, porque es un análisis personal, de lo que tú gastas el dinero, es una manifestación exterior, de lo que interiormente eres, en qué gastas tu dinero, personalmente, he determinado dar la vida, a los hermanos, a través de la comunidad, y eso es sabiendo, que así, puedo decirle a Dios, te amo, con todos mis errores, mis fallos, y todo lo demás, pero, he ahí esta parte, y esto te digo, nos ha traído a veces, la crítica de decir, por qué haces tanto, por qué te entregas tanto, a gente que a veces, hasta habla de ti, que te chismea, que te esto, que te aquello, por qué, haces tanto, dinos, cuánto te pagan, pues yo te voy a decir una cosa, que si quieres saber, cuánto me pagan, te acerques, para que veas, qué bien nos va, y no es de pagos, de la iglesia, lo aclaro, pero acércate, y ya no te quedarás así, porque te sentirás satisfecho, el pago, está, en la presencia de Dios, el pago está, en la presencia de los hermanos, el pago está, en la amistad, el pago está, en la satisfacción de decir, señor, te estoy sirviendo, y veo la carita de mis hermanos, de una forma diferente, ahí está el pago, ese es el pago, que nosotros tenemos, y que no queremos, ni aspiramos a más, porque esto no es un negocio, es un servicio, que con mucho gusto lo hacemos, y el gusto de dar, es, vivir esa palabra de Dios, que dice, hay más felicidad en dar, que en recibir, por eso en este momento, te recuerdo este lema, y esta frase que a mí me encanta, y te la dejo a manera de resumen, de este tema, porque esta frase resume, todo este tema, el que no vive para servir, no sirve para vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir, por eso en este principio del compartir, vamos a pedir al señor, ahorita con Gaby, que nos dé la posibilidad, de tener un corazón generoso, que nos dé la posibilidad, de poder compartir, lo que somos, y lo que tenemos, lo que somos como seres humanos, lo poquito que sabemos, lo mucho que sabemos, lo que entendemos, lo que somos, y lo que tenemos, concretamente, a través de los bienes materiales, amén, bueno pues, los dejo con Gaby, y nos vemos de hoy en ocho, en el último tema, de este seminario, los siete principios, de la prosperidad integral, gracias por recibirme en su hogar, y gracias a todos ustedes, que están aquí, bueno, bueno para entrar en este momento, en esta dinámica, te invito a ponerte de pie, por favor, bueno el principio que vimos hoy, ¿cómo se llama? ¿qué principio es? del dar, ¿cuál principio? del dar, el compartir, el principio del compartir, ese compartir es dar, ahora, fíjate bien, primero hay que tomar conciencia, porque a veces de nada, mira, si sirve pedir al Señor, y ven a mi vida, pero, y los que están sufriendo, que yo conozco, que necesitan ayuda, porque, pues la oración es hermosa, es bonita, pero cuando, dice la palabra de Dios, el hombre que no pone en práctica, la palabra, que se contenta con oírla, es semejante a un hombre que va, se mira al espejo, pero que se da la vuelta, y de, y de ratito, olvida como era, y la palabra de Dios dice, no, se contenten con escuchar, la palabra de Dios, que quiere decir, practicarla, porque eso es lo que te va a llevar, a la prosperidad, no te va a llevar, simplemente la oración, te va a llevar el practicarla, y para esto, hoy vamos a hacer, un compromiso delante de Dios, cual compromiso, de dar algo, porque de nada, me va a servir, orar bien, bonito, y ay mi vida es tuya, Señor, si que bueno, pero concretamente, vamos a decirle al Señor, yo te amo, pero te amo, en esta persona, a la que le voy a dar, le voy a dar una despensa, le voy a dar una ayuda, le voy a hablar de ti, que le vas a hacer a esa persona, amén, ahora fíjate bien, te voy a invitar, a que pienses ahorita, que persona necesita de tu ayuda, que tú sabes, que está pasando un momento, de crisis económica, a veces no tiene para comer, porque está pasando un momento, de crisis familiar, y nadie le habla de Dios, a esa persona, hay vecinos, hay amigos, hasta dentro de la misma comunidad, que necesitan, de una ayuda, en este momento, tu familia, familiares cercanos, primos, sobrinos, nietos, necesitan la ayuda, concreta, física, amén, ahora abre tus ojos, ahora yo enfoque, en la cámara, a Jesús, enfoque a Jesús, porque, porque es fácil decirle al Señor, yo te amo, te invito a verlo a ti, aquí lo tenemos, la imagen, él está en el sagrario, pero, la imagen nos ayuda mucho, y ahí podemos ver como, Dios, dio lo que más amaba, y a veces tú y yo, no queremos dar nada, de hecho Jesús, si tú lo miras ahí, clavado, dio todo, hasta la última gota, de su sangre, dio el máximo de dolor, tú que estás dispuesto a dar, para los hermanos, porque te pesa, y viéndolo a él, a él que nos da la fuerza, de dar también, ponle la cara ahí, de la persona, que necesita, porque ahí está Jesús, y la cara, es de tu amigo, de tu vecino, de tu familiar, de tu esposo, es la cara de aquel, que necesita, algo, concreto, ahí está el Señor, ahora cierra tus ojos, tomando conciencia de esto, yo te invito a decirle al Señor, que tú quieres pertenecerle, para hacer su voluntad, que tú quieres ayudar, que tú quieres ser diferente, y te invito, a levantar tus manos, al cielo, hacia el Señor, que todo lo ve, porque Él quiere llenar tu vida, y trayendo a tu mente, esas personas, dirán Señor, yo quiero ser tuyo Señor, yo quiero ser tuyo, yo quiero hacer tu voluntad, hoy en esta noche, no quiero conformarme Señor, con pedirte que vengas a mi vida, y que me llenes, yo hoy quiero hacer tu voluntad, yo quiero ser tuyo, en todos los aspectos Señor, quiero ser tuyo Jesús, quiero verte en aquel, que te necesita Señor, quiero verte en mi vecino, en mi amigo, en mi familiar, quiero verte ahí Señor, y yo sé que te has puesto, en mi corazón, el rostro de esas personas, que necesitan, una ayuda, una palabra, una despensa, algo Señor, yo, lo único que te quiero decir Señor, derrama tu Espíritu, en mi vida, derrámalo Señor, para que tu Espíritu Santo, me enseñe a ser como tú, para que yo me entregue, así como tú lo hiciste Jesús, para que yo no ponga, pretextos Señor, sino que yo pueda ver, en mi hermano Señor, tu rostro, Espíritu Santo, ven a mi vida Señor, ven y lléname, yo quiero ser tuyo Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ya no quiero contentarme, con oír tu palabra Señor, y dejar pasar, a mis amigos, hermanos, conocidos, que necesitan de ti, Señor, yo quiero ser, como un buen samaritano, que ayude, que tienda su mano Señor, Señor, quita de mí, la indiferencia, Señor, quita de mí, la avaricia, quita de mí Señor, el egoísmo, quítalo Espíritu Santo, yo hoy te entrego mi corazón, para que tú lo purifiques Señor, ven a mi vida Señor, ven, ven Señor, Espíritu Santo, llena mi vida, Espíritu Santo, llena mi corazón, Espíritu Santo, eres mi vida, Espíritu Santo, eres mi libertad, Espíritu Santo, ven a mi vida, Espíritu Santo, ven a mi vida, Espíritu Santo, Espíritu Santo, eres mi libertad, ven Espíritu, ven Espíritu, yo quiero ser tuyo, ven Espíritu, todo mi ser te doy, ven Espíritu, yo quiero ser tuyo, yo quiero ser tuyo, ven Espíritu, ven Espíritu, eres mi amor, ven Espíritu, yo quiero ser tuyo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu, ven mi ser yo, ven Espíritu, yo quiero ser tuyo, Si tú quieres ser del Espíritu Santo, hacer tu voluntad, hacer la voluntad de Dios, su voluntad, ser diferente, te invito a que le cantes, ven Espíritu, yo quiero ser tuyo. Ven Espíritu, yo quiero ser tuyo, ven Espíritu, en ti Señor, ven Espíritu, todo mi ser te doy. Ven Espíritu, sin ti no yo soy, Espíritu Santo, ven a mi vida, Espíritu Santo, ven a mi corazón. Espíritu Santo, eres mi guía. Espíritu Santo, eres mi guía. Espíritu Santo, eres mi guía. Y ahora dile, ven Espíritu, yo quiero ser tuyo. Ven Espíritu, yo quiero ser tuyo. Ven Espíritu, yo quiero ser tuyo, ven Espíritu, todo mi ser te doy. Ven Espíritu, yo quiero ser tuyo, ven Espíritu, yo quiero ser tuyo. Ahora pon tu mano, por favor, en tu corazón. Dile al Espíritu Santo, yo quiero ser tuyo, Señor. Si tú lo quieres, si tú quieres ser suyo, díselo. Si tú quieres ser diferente, ser generosa, dile, yo quiero ser tuyo, Señor. Y de este corazón, hoy te pido, Señor, que sea un corazón que te agrade, que te ame, que te busque. Derrama tu Espíritu en mi corazón, Señor. Y dame un corazón nuevo. Arráncame el corazón de piedra que me hace indiferente ante lo que mis hermanos puedan necesitar, Señor. Dame un corazón nuevo, Señor. Dame un espíritu nuevo. Ay, enséñame a amar. No solamente a los que son mi familia y que les puedo dar, sino a mis enemigos. Señor, Señor, sino a los que necesitan de ti, Señor. Incluso no son de mi sangre. Que tú los estás poniendo ahora en mi corazón, en mi mente. Quiero darme, Señor. Quiero dame la fuerza. Tú me has llamado también a ser próspero, Señor. Pero hoy te pido, de nuevo a mi corazón. Cámbialo, Señor. Transforma. Ahora siente su presencia. Él viene en tu ayuda. La palabra de Dios dice, el Espíritu Santo viene en tu ayuda. Señor. Si te está poniendo más personas en tu corazón, de darle, no tengas miedo a darle. Y ahora, trayendo hacia tu mente a esas personas y con tu mano en tu corazón. Piensa qué día tú vas a llevar algo a esa persona. ¿Qué día? Mañana. Guillermo, ¿es qué día? ¿Qué día tú le vas a hablar a esa persona que incluso se está alejando de Dios? Mejor necesita. Ella está un necesitado de Dios. Necesita un consuelo, una palabra. Hay gente que a lo mejor tú sabes que no tiene que comer. ¿Qué día tú le vas a hablar a esa persona que incluso se está alejando de Dios? ¿Cuándo le vas a ir a dar una ayuda? ¿Qué día? Eso que estás sintiendo de decir a esa persona, miércoles le voy a dar, la palabra de Dios dice algo. Dice, cuando tú lo hiciste con uno de estos, mis hijos más pequeños, conmigo lo hiciste. ¿Qué día tú le vas a dar? ¿Qué le vas a dar en realidad? Hacer al Señor. Porque ahí está Jesús en esas personitas. ¿Amén? Y ahora nuevamente abre tus ojos. Y nuevamente mira el crucifijo, por favor. Ahí está la muestra del dar todo. Dios te dio, te dio poquito, te dio todo. ¿Qué te dio? Todo. A ver, dale conmigo así todo. Y porque Dios te dio todo, ¿no crees que Dios se merezca un aplauso porque nos dio a su Hijo Jesús? Y que nos enseña a dar. Gracias, Señor. Amén. Bueno, un aplauso grande a nuestros amigos Misael y Gaby. Y un aplauso también más grande para el Señor. Al Señor, al Señor, Dios, que dio a su Hijo único. Bueno, entonces, ¿quieren ser felices, amigos? Entonces, hay que dar, hay que compartir lo que tú tienes. Bueno, unos pequeños avisos, amigos, que pueden tomar asiento si gustan un ratito. Unos pequeños avisos para los que ya terminan la escuela básica. Para el próximo año va a estar la escuela regional. Curso Pablo, curso Juan, curso predicadores, curso Moisés, curso MAP, curso magisterial. Entonces, son esos cursos, amigos, para que se empiecen a anotar desde ya, hoy. Con el curso Juan y Pablo, aquí está Isabel, que ya los puede anotar. Para el curso predicadores, pues, está Luchita. Y los demás, pues, bueno, ya que nos avisen de Guadalajara. ¿Vale? Entonces, amigo, anótate. Estos cursos son súper, súper, súper buenísimos. Si la básica, los viviste y los sentiste, imagínate, el regional es mucho más bonito. Entonces, sé feliz para que también compartas esto que ahorita acabamos de dar este aviso para que lo comas a tus amigos y ya terminan la escuela básica. Tú, líder, compártale a tus ovejitas. Sabes quién ya tiene la escuela básica para que se anote para la escuela regional. Amén. Bueno, amigos, pues, la próxima semana nuevamente, seminario, la misma hora, a las cinco, aquí. Los que quieran estar en presencial, los que sean virtual, pues, bueno, en las pantallas, ahí, nos vemos. Entonces, vamos a ser felices, ¿qué? Compartir. Y recuerden también, amigos, la oración personal a las siete de la mañana, todos los días. Ojalá te conectes para que sigas en esa misma transmisión. Que sigas en esa misma sintonía y que estés dándole la alabanza al Señor, todos los días. Y mañana también, amigos, tenemos algo muy importante donde tú puedes pedir esa necesidad que tienes en la oración carismática a las seis de la tarde. Y conectados a las ocho de la noche, amigos, para que te conectes mañana. O sea, todos los días hay algo, hay algo importante. Todos los días hay un amigo que quiere dar y servir para que tú estés conectado. Entonces, ahí te conectas, amigos. Bueno, es todo, amigos, vamos a darle gracias al Señor porque te eligió que estuvieras hoy aquí. Darle gracias al Señor por todo esto que va a estar haciendo en tu vida y lo que va a seguir haciendo mañana y pasado a todos los demás. ¿Sale? Bueno, Señor, te damos gracias, Señor, por habernos permitido hoy estar en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por darnos esa libertad de estar hoy aquí en tu casa, Señor. Y te damos gracias, Señor, con esta oración universal que es tuya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. A ti, mamita, Chula, te pedimos que intercedas por cada necesidad que tenemos nosotros los que estamos aquí. Porque esas necesidades que tienen esas personas que están allá en la pantalla, que se los pongas a los pies de tu Hijo Jesucristo. Dios te salve, María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea señalada por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, San Juan Bautista, gracias por nosotros que recubrimos a ustedes. Y como un signo de fe y de amor, nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, desde la cabeza hasta los pies. Amén. Un aplauso, Señor. Y gracias por recibirme. Nos vemos mañana y si no, dentro de ocho días. Amén. Gracias. 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 Gracias.